A continuación vamos a elaborar un plato vegetal con nuestra caballa en conserva. Vamos a hacer una ensalada de temporada, en este caso tomates del huerto e higo. Lo acompañamos con una emulsión de ajo blanco, que es una emulsión que hacemos a base de un fruto seco, en este caso es el anacardo, un poquito de ajo y agua. Emulsionamos a hilo con aceite de oliva y un poquito de vinagre. Cortamos nuestros tomates, nuestros higos y los alineamos con un poquito de chimichurri, una salsita que hacemos con un poquito de tomillo, laurel, orégano, tomate picado, ajo, vinagre y vino blanco. Pues aquí está nuestro plato de caballa en conserva, un plato de temporada sano, divertido y muy sencillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!